Su blancura contrasta con el verde de la hoja de mora. Esta oruga domesticada nos remita a la India, al norte de China y hasta Rusia. Y hoy nos trae a Oaxaca, la Sierra Norte, a San Pedro Cajonos, donde la seda es una realidad renaciente de la artesanía mexicana. En el 95, como grupo Flor de la Morena, somos 15 integrantes. Últimamente se le ha dado mucho valor a las cosas que están hechas a mano, por eso hemos avanzado un poco, no mucho, como la meta que tenemos, pero estamos en proceso de crecer. En Oaxaca se tiene el registro de la seda desde tiempos prehispánicos y tras la colonia en la Mixteca y la Sierra Norte. Un día pues se perdió esto, pero ahora se retomó y ahí ya volvimos a aprender nosotros. Como teníamos gusanitos criollos y por eso nos motivó y nos organizamos pues para hacer esto. En talleres como el de Moisés, del que viven al menos cuatro familias, retomó impulso. Es taller y la sala de crianza. Se caigan con el tonel de los gusanos y es porque apenas despertaron de ese muro. Un gusanito cambia de piel. La sericultura es ultra demandante. Los gusanos comen seis veces al día y para ello se camina hasta las moreras, como llaman ellos, a las plantas de mora. Diario, en la mañana y en la tarde, bajamos a este lugar para ir a recolectar las hojas de morera. Es en julio, en agosto, cuando vamos a criar más gusanos de seda. Hemos tardado unos seis años para consolidarnos y poder subsistir con solo estos ingresos de la seda. Sus gusanos exigen tanto como un recién nacido. El gusano es otro integrante de la familia. Durante un mes, cuando nos levantamos, son los primeros que comen. Siempre ellos primero y después nosotros. Seis kilos dos veces al día, todos los días, primavera y verano, pero se mantiene viva una tradición. Los pequeños, los bebés, sí les cortamos las hojas como si fuera lechuga. Pero ya en estos que ya están más grandes, solo les colocamos encima. Y ese momento el de la metamorfosis es el que les da el sustento. Estos que están acá van a producir estos capullos. El amarillo. El amarillo. El gusano de seda empieza a producir o sacar la seda de su boca. Y empieza a producir todo lo de afuera y se va quedando adentro. En el otro extremo del taller, justamente ahora se extrae el hilo y se teje en rebozos. Se hace a la antigüita. Estoy pilando. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Es fácil? Un poco. Y usted cuénteme, ¿qué está haciendo? Porque lo que hace es distinto. Estoy devanando la seda para que pueda después hilar. Lo secamos, lo dejamos en el sol para que se mueren. O se usa máquina. Tengo que extenderle para que se preste, para hilar. Las madejas luego pasan por estos puentes, balseando, como dicen aquí, hasta preparar la urdimbre. Vamos de este lado y luego de este lado. Son extendidas para crear los telares de cintura. Moisés es de los precursores del telar en manos de hombres. No quiero presumir, pero yo fui el primero en tejer. Ahora ya hay siete hombres. También es tintorero. En cacerolas, sobre leña, se encienden colores que ofrecen la cochinilla. El pericón o el añil. Los teñidos son vibrantes. Estoy desarrollando este teñido. Yo me dedico a hacer a este. Son los que tengo puestos. Preservan la herencia zapoteca. Así, en esta forma lo hacían las abuelitas. Aquí en la cintura. Cuento los hilos. Son cuatro hilos. De cuatro en cuatro. Para formar un nudo. Nomás la punta me tarda una semana. Pinto el capullo y hago también aretes. Esto es bellísimo. Este está teñido con la planta que se llama pericón. A mano este también. Todo a mano. Las puntas son otra forma de arte que llevan días y noches. Los que tejen le dejan este lado de 40 centímetros. Para que nosotras al final empecemos a hacer los primeros nudos. Entonces ya empezamos a contar los hilos. Y así nace una joya en seda. En las imágenes, Orlando Barranco e Israel Basurto. Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.